hola a todos estamos en un nuevo vídeo y les quería decir que va a haber un vídeo únicamente exclusivo este es un aviso una alerta que revisen siempre la descripción de todos los vídeos ya que puede que les asome un vídeo exclusivo por ejemplo en este deben aplastar mostrar más y les va a aparecer un vídeo exclusivo bye